Todo está listo para que este domingo dé inicio la segunda edición de la carrera Don Bosco, una actividad que busca apoyo y recaudar fondos para el oratorio del Centro Salesiano Don Bosco. La competencia será este domingo 14 de febrero y consta de dos distancias, 11 kilómetros en la modalidad competitiva y 7 kilómetros para quienes desean realizar la carrera recreativa. Las inscripciones que ya a partir de ahora ya pueden empezar a inscribirse, pueden hacerlo en repuestos Huilo, pueden también en impresos El Imar, también en librería Villaligia y para los corredores que nos acompañen desde San José, pueden hacerlo en la Tupperware que queda en la comunidad de Curriabat, entonces principalmente esos son los lugares que nos van a permitir realizar las inscripciones. Las inscripciones se pueden adquirir en diferentes sitios, tales como impresiones El Imar, repuestos Huilo y librería Villaligia. Los precios varían dependiendo de la carrera. La competitiva tiene un costo de 10 mil colones. La recreativa cuesta 7 mil y para los niños habrá competencia cuya inscripción es de 3 mil colones. Entre quienes se inscriban en la competitiva habrá rifas y también podrán acceder a una cena de gala el sábado 13 de febrero a las 6.30 de la tarde. 10 mil la competitiva que tiene una distancia de 11 kilómetros y medio y la recreativa que tiene un valor de 7 mil que son una distancia de 6 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que pueden? Bueno, la hidratación, las frutas, una camiseta alusiva a la competencia y también va a contar con el derecho de las rifas. Y también con la inscripción se va a poder también participar el día 13 en la cena de gala donde vamos a tener la participación de los dos corredores, Rafael Ángel Pérez y José Luis Molina, que hoy vienen a compartir con los corredores que se aproximen ese día 13 de febrero. La presencia de atletas como Rafael Ángel Pérez y José Luis Molina le da un plus a esta actividad. Ellos compartirán durante la cena del sábado y estarán en la competencia el domingo. El objetivo de esta visita de ellos la quisimos hacer como un punto más extra, digamos, para la carrera y que sirva también de motivación para los atletas. La actividad más o menos consiste en, es para el día sábado 13, o sea, el día antes de la carrera. Quiero invitar a todos los atletas que vayan a participar en nuestra carrera, jóvenes, aunque no vayan a competir, es abierta para público en general. La idea de esta actividad es para abrir más las puertas del Centro de Hombosco a los jóvenes, mostrarles, decirles qué es el Centro de Hombosco, qué hacemos en el Centro de Hombosco, qué grupos hay en el Centro de Hombosco. Y con la presencia de ellos, José Luis Molina, Rafael Ángel, estuvieron anuentes, yo estaba en contacto con ellos, estuvieron anuentes a apoyarnos y estar este día, el sábado y domingo. Y ellos nos van a estar compartiendo sus experiencias, sus anécdotas, los triunfos que tuvieron para Costa Rica y aconsejando también de manera positiva a los jóvenes de hoy en día. Si usted desea conocer más detalles de esta actividad, puede llamar al número 2772-3748 o también a los teléfonos 8336-9116 o al 8890-7961.